Bueno gente, en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, en los que a veces a uno se les va el ánimo, con todas estas guerras, con todos estos problemas, con toda esta injusticia, con esa impotencia que vivimos, dice uno, ¿cómo levantar el ánimo? ¿De dónde sacar fuerzas para seguir resistiendo? Porque hay que resistir, no nos podemos dar por vencidos. Yo recurro muchas veces a los amigos, a esas conversaciones en las que uno se permite soñar, en las que se permite divagar, no solamente quejarse y analizar, sino también soñar con un mundo mejor. Por eso, hoy, de forma improvisada, le he pedido a un amigo que esté aquí, que me regale unas palabras y unos minutos. Jorge Malfus, bienvenido. Gracias, Pablo, otra vez por tu invitación y es un gusto enorme estar en tu programa, que es tan popular en varios lugares. Y bueno, es lo que podemos hacer. Tenemos palabras e ideas, no más que eso. No tenemos capitales ni grandes intenciones de usar armamentos contra la realidad. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Irónicamente, aquellos que tenemos ideas muy distintas a aquellos que están en el poder, somos fácilmente o sistemáticamente demonizados. Pero bueno, tampoco nos vamos a achicar por eso. Demonizados o muchas veces eliminados. Tanta gente en los territorios asesinadas por todo el mundo. Ustedes saben muy bien en Colombia y ahora en otras partes del mundo, pero eso ha sido muy, muy... Incluso acá en Estados Unidos, recuerdan el caso de Orlando Letelier, uno de los temas que estoy estudiando últimamente. Pero sí, esos han sido casos más extremos. Pero antes de llegar a eso, se comienza por el descrédito, desacreditar, matar al mensajero. Y cuando eso no funciona o las cosas se están complicando, bueno, se echa mano al recurso de la violencia física directamente. Nosotros estamos viviendo ahora en Colombia una crisis tremenda porque imagínate que el fiscal que tenemos, que nos nombró el anterior gobierno, que era íntimo amigo del presidente anterior, se va en estos días y quiere dejar a una fiscal que es de su absoluta confianza, que es toda gente que ha manejado la fiscalía como un órgano prácticamente de parapolítica, de para judicial prácticamente, porque no persiguen a quienes tienen que perseguir, defienden y garantizan la impunidad de sus círculos. Y están realmente obstaculizando la labor de la justicia en Colombia. Tanto que la Corte Suprema de Justicia está buscando toda clase de excusas para no nombrar un nuevo fiscal. Entonces vamos a hacer una cantidad de movilizaciones en estos días por todo el país, precisamente la ciudadanía resistiendo, exigiendo ese cambio fiscal a la Corte Suprema de Justicia. Hemos resultado en una democracia representativa que nos ha secuestrado hasta los órganos de control y la misma aparato judicial. Yo cuando veo estas cosas y estoy totalmente desanimado, me encuentro ayer chateando contigo, me dices, yo también estoy igual, entonces te digo, hablemos. Hablemos porque en estas conversaciones a veces surgen cosas, puede que hoy no surja nada, puede que no tengamos ninguna idea maravillosa, pero el solo hecho de que haya personas que se den cuenta de que tú, una persona que ha escrito tantísimos libros, que personas que están en el mundo de lo intelectual, en el activismo, a veces también se desaniman, pues entonces me parece que ahí tenemos claves. Cuéntame tú, por ejemplo, cómo te animas, de dónde sacas fuerzas, porque escribir cada uno de esos libros tiene que ser una cosa muy dolorosa. Estás continuamente estudiando guerras, estudiando genocidios, estudiando injusticia, estudiando violación de derechos humanos y sin embargo sigues, sigues, sigues. ¿De dónde viene esa motivación, Jorge? Es que no puedo decir que no, es como cuando uno ve a alguien en la calle que le está pegando a una mujer y alguien me dice, ¿por qué paras el auto para protestar? Capaz que te pegan un tiro, es que no puedo seguir, como si no pasara nada. Hay cosas que son inevitables y obviamente uno no es suicida y es mejor estar vivo para seguir resistiendo. Entonces hay que ser cuidadoso muchas veces. Pero yo recuerdo también hablar mucho con Eduardo Galeano y alguna vez comenté un poco el escepticismo o la decepción de Saramago. Alguna vez dijo, bueno, en realidad las palabras no sirven para nada, etc. Pero fue un nombre de palabras, un poco una expresión de frustración y Eduardo me decía, bueno, para mí sí, aunque sea algo poquito, es lo que podemos hacer y para mí sí tiene un valor. Y yo creo, sí, que las palabras pueden, de la misma forma que las palabras sirven para oprimir, deben servir para liberar. Y de la misma forma que las palabras son secuestradas por la gran prensa, el gran poder, que eso es algo demasiado obvio para explicarlo, pero bueno, es bueno recordarlo. De la misma forma las palabras sirven para liberar. Y para que las palabras liberen, primero hay que liberar las palabras. Y eso se hace a través de una crítica, a veces metalingüística, a veces un pensamiento crítico. Bien o no, no importa, no nos creemos los dueños de la verdad, pero no podemos renunciar a ese trabajo sistemático a veces. Y como decís, ¿cómo haces para hacer? Pero bueno, yo la última investigación que estoy haciendo, que te decía que giraba en torno a Orlando Letellier, incluso estuve tratando de que el FBI desclasificara algunas cosas, me respondió una carta y bueno, con algunos peros, pero en fin, invierto muchas horas en eso. Y a veces me pregunto, ¿estoy rodeado de una serie de criminales? Bueno, personalmente sí, porque viven acá en Florida, muchos de ellos. El asesino de Orlando Letellier, Townley, por ejemplo, vive acá muy cerca y nadie sabe exactamente porque los otros cómplices, los cubanos del exilio lo quieren matar. Y es un caos. Y me pregunto, ¿por qué invierto meses, años y horas en investigar, leer documentos desclasificados, otros análisis? Y en parte es, bueno, veo ese caos, realmente un caos, pero a medida que uno le va dando sentido o va descubriendo sentido de ese caos, es una forma, en cierta manera, de satisfacción intelectual y moral, pero sobre todo una satisfacción intelectual de decir, bueno, resuelto, ahora entiendo por qué esto, por qué todo esto así. Bueno, es parte de ese pequeño premio que uno se da de ese sacrificio. Pero claro, lo mismo pasa cuando uno es profesor o periodista, me imagino, en tu caso y en otros casos, que uno dice, bueno, pero si yo fuera un alcahuete, un adulón, seguramente me iría mejor y dormiría más tranquilo. Pero resulta que no, uno no duerme, algunos no dormimos más tranquilos cuando pensamos, en realidad no fui lo suficientemente corajudo para hacer esto o aquello, di muchas vueltas. En las clases, por ejemplo, ¿qué hagan yo con evaluación de estudiantes que a veces están fastidiados? No todos, pero una minoría siempre, obviamente, que lo sacan de su área de confort. ¿Y yo qué gano con eso? ¿Por qué no hago la del político que es adular a la audiencia? ¿Por qué no hago la del pastor de repetir y de evangelizar o lo que sea, pero siempre adulando a la audiencia? Y hacemos lo contrario, vos como periodista o como propagador cultural o crítico, en mi caso como profesor, escritor, bueno, es lo que hacemos, hacemos lo contrario, vamos y fastidiamos ahí donde sabemos que molesta a aquellos que están en el poder. Y, obviamente, los que están en el poder, como alguna vez, cuando murió Eduardo Galeano, me acuerdo que al día siguiente, no, yo escribí un pequeño artículo, su viuda me lo agradeció después y se publicó. Un poco critiqué a Vargas Llosa porque le dije las cenizas de Eduardo nos habían enfriado cuando usted todavía ya seguía criticándolo con que Eduardo Galeano tenía una idea distorsionada de la América Latina, etcétera, como si él tuviera la realidad absoluta en frente a sus ojos. Y lo puse de esta forma, el poder en sí nunca fue directamente en contra, mejor dicho, Eduardo Galeano siempre se preocupó por criticar al poder, no al resto, sino al poder. Y el poder no fue directamente detrás de él porque siempre tuvo aquellos amanuenses que hicieron el trabajo por él y los criticaban a Eduardo Galeano. Es decir, Eduardo Galeano criticaba al mundo o el poder que regía el mundo y aquellos críticos de Galeano usaban el recurso ad hominem, es decir, matar al mensajero, que es una posición muy cobarde, pero es muy recurrente, las redes sociales se ven permanentemente. Cada vez que uno dice algo que no le gusta, va a la persona. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, estamos discutiendo un problema global social y vamos a usar argumentos serios, no matar al mensajero. Podemos discutir en una mesa de café la vida privada si quieres, pero no nos distraigamos con eso. Y bueno, no tenemos otra opción. Algunos que nos miramos al espejo de mañana, como todos bastante decepcionados con eso que vemos enfrente, pero por lo menos intentamos que no decirnos no tienes vergüenza con lo que has hecho. Bueno, te pudiste haber equivocado, pero no puedes hacer eso. Bueno, eso es lo que intentamos hacer, evitar ese momento. Es simplemente una conciencia ética, moral, y bueno, es lo que hacemos. Repito, podríamos hacer mucho, mucho más dinero y estar mucho, mucho más tranquilos y ser muy, muy adulados con otra posición. Es más fácil. Pero bueno, no sé si es el camino que elegimos. Tanta gente que nos puede estar escuchando en este momento, en sus casas, en Latinoamérica especialmente, y también latinoamericanos alrededor del mundo, que ante las atrocidades que estamos viviendo ahora, se plantean qué puedo hacer, ¿no? A veces ir a una manifestación, no sé, hacer cosas más que simbólicas. Pero por ejemplo, el sábado pasado, yo estuve en la manifestación que organizamos pro-Palestina en contra del genocidio aquí en Madrid, sorprendentemente increíble, ¿no? Toda la ciudad inundada de gente protestando en contra de este genocidio, en contra del Estado de Israel, en contra de esa ocupación, en contra de esos miles y miles de niños asesinados. Y ver esa cantidad de gente en la calle, que muchos de ellos no tienen conocimientos profundos de política, sin embargo, el hecho fundamental de que las vidas de los seres humanos están siendo arrebatadas en nombre de la codicia, del negocio, de las armas, de las multinacionales, de los gobiernos y de los amos del mundo, pues era suficiente para sacarlos a la calle y estar allí. Eso fue emocionante. Yo durante esta charla, que sepas que voy a estar poniendo en algunos momentos algunas imágenes de esa charla, porque me llevé una cámara a 360 grados para ir grabando, imagínate, y resulta que durante la charla abrí el YouTube y yo no sabía que se podían hacer directos en el teléfono en YouTube. Y le di al botón y empecé a hacer un directo sin darme cuenta casi. Y empezó a llegar gente y ya no pude parar. O sea, lo hice casi de curiosidad y terminé haciendo toda la marcha en directo desde allí, no sé, improvisando, saludando a la gente. Y resulté marchando con mil colombianos ahí en pleno Madrid, que estaban en ese momento en el chat. Y fue emocionante. Y todo eso me hizo pensar una cosa y esa es la necesidad que tengo de hablar contigo hoy, Jorge. Y es que la realidad es bastante cruel. En este momento se están realizando los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría. Los 31 países miembros están desplegando 90 mil hombres. Es que realmente estamos ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ya estamos en un conflicto regional. Fíjate, Irán bombardeando cuarteles de estrenaje de Israel en Irak del Norte y también en Pakistán y en Siria. Israel bombardeando a Hezbollah en el Líbano. Estados Unidos e Inglaterra bombardeando a Yemen porque los hutíes han atacado en el Mar Rojo sus barcos. Y ahora también ataca no solamente a los que van con cargamento de Israel, sino con cargamento de Estados Unidos e Inglaterra. La OTAN anuncia esos movimientos tan grandes que son los más masivos después de la Segunda Guerra Mundial y todos seguimos como si no pasara nada. Sí, bueno, más o menos. Sin duda que estamos dirigiéndonos de una forma cada vez más acelerada a una tercera guerra mundial. Directamente. No digo que vamos a llegar, pero en el momento ni siquiera hay freno. Estamos en el momento que hace 10 o 20 años insistimos de que cuidado con la trampa de Tucídides. Recuerda el historiador griego que decía cuando un imperio cae y otro surge, hay un conflicto. La única excepción sería el cambio de hegemonía entre el imperio británico y el estadounidense en el siglo XX. Casi una excepción. Pero, ¿qué pasa? Bueno, fue parte más o menos del mundo dominante anglosajón que compartieron el mundo, la distribución del mundo por los últimos cuatro siglos y nunca aceptaron y nunca se acostumbraron de que el mundo también puede ser compartido con otros. E imperio o no imperio, obviamente que hay un grupo de países que lo está cuestionando ese orden y eso se está expresando en la región más sensible que es. Comenzó con Ucrania, que fue un poco imprevisto de mi punto de vista, pero sí que recuerda que decíamos cuando se retiraron las tropas de Afganistán, ese mismo mes dijimos cuidado que se viene otra guerra, sin duda, y fue lo que pasó en Ucrania. Yo no sabía qué era exactamente en Ucrania, pero todo se movía por ahí. Pero sin duda que lo más previsible era esta región de Oriente Medio que es donde se están ocurriendo los efectos más poderosos de lo que también dijimos el terremoto geopolítico. Hay un terremoto geopolítico y no van a beneficiar para nada a Israel y consecuentemente a las fuerzas occidentales. Ya es sangriento y va a ser aún más sangriento. El epicentro obviamente está en China, pero no tanto porque China realmente haya salido a decir, bueno, voy a hacer lo mismo que hicieron los imperios anglosajones. Sí que tiene una necesidad de expandirse como todo gran potencia, pero no ha sido hiperbelicista como la tradición anglosajona de que todos los demás eran indios, todos los demás eran salvajes o negros de África o salvajes, como decía Churchill, animales hindúes que tienen elefantes como dioses, etcétera, y era una forma de justificar su masacre. Esa no ha sido la exposición de China, por más que critiquemos muchas cosas de China, pero de punto de vista geopolítico no ha sido esa violencia en el nombre de la libertad, de la democracia. Bueno, China es un país comunista, capitalista comunista, pero no ha sido esa la retórica y no ha sido, no hemos visto guerras iniciadas en ese aspecto y lo que está el imperio noroccidental representado de una forma más expandida en la OTAN es consciente de que si no quema todos los cartuchos en este momento ese recambio, ese desorden para ellos geopolítico se va a acelerar. Entonces, la solución es romper el proceso a través de guerras y que es lo que mejor sabe hacer Occidente. Ahora, vuelvo brevemente a lo que decías anteriormente y después te dejo que ibas a comentar algo, me parece. El caso de que si sirve para algo lo que hacemos o lo que haces con manifestaciones, etc. Acá en Jacksonville, una ciudad muy conservadora, hay manifestaciones en las calles, pero son pequeñas, no son tan grandes como en Chicago o en Nueva York. Pero sí que hay gente que se anima y obviamente son considerados tontos, idiotas. Recuerdan, por ejemplo, Ben Shafiro, uno de los showmen, también autor, escritor, periodista y locutor muy conocido de radio que él considera que todos los demás son judíos falsos y él es el verdadero judío. Por lo cual, por ejemplo, recientemente había un post de él, se burlaba de la activista estadounidense Rachel Carey que murió en el año 2003 aplastada por un bulldozer cuando trataba de protestar contra la destrucción de las casas palestinas y Ben Shafiro dijo me gustaría escribir un libro sobre libros sobre los más estúpidos del mundo o algo así y sin duda Rachel estaría en esa lista es decir estúpidos idiotas e ingenuos porque se animan a contradecir el orden entonces todo el mundo llora y lagrimea cuando defendemos el poder que el poder si tiene razón que bueno que soy y hasta he visto lágrimas por eso pero cuando se defiende al débil al que está siendo masacrado no lo que quería decir y termino redondeo acá es las protestas contra Vietnam por ejemplo la guerra de Vietnam en los 60 tuvo algún efecto y se los demonizó el presidente Lyndon Johnson puso varios millones de dólares en propaganda para demonizar incluso aquellos que protestaban Chomsky fueron entre uno de ellos pero hubo muchos otros más estudiantes en Columbia University en Ohio en muchos lados fueron masacrados por la policía los padres incluso cuando fueron a retirar a otros estudiantes decían bueno los tienen bien merecidos por infantiles es decir oponerse al poder es una posición etiquetada como infantil y además el FBI que ha hecho algunas cosas positivas por ejemplo hablaba del caso de la resolución del caso de Letelier bueno hubo cierto profesionalismo de algunos agentes que resolvieron el caso pero en otros aspectos tiene una larga historia igual que la CIA de espionaje ideológico ya explicamos por ejemplo el caso de Martin Luther King que intentaron exponer su vida privada porque el hombre tenía debilidades por las mujeres entonces arruinar su matrimonio y de esa forma que intentara suicidarse de nuevo porque era depresivo ellos lo sabían y querían que lo hiciera finalmente no funcionó con las grabaciones y eso y prácticamente facilitaron el crimen de él como el de Malcolm X etcétera es decir y algunos estadounidenses tuvieron que invadir una oficina en New Jersey para descubrir para revelar mejor dicho que ellos mismos estaban siendo monitoreados y tratando de ser desprestigiados demonizados para que su posición de resistencia política ideológica desaparezca eso es muy muy típico pero lo traigo lo quería conectar con lo que leía hace dos días de Nancy Pelosi lo imprimí acá que quiere que el FBI investigue a las marchas pro palestinas aquí en Estados Unidos acusándolas de ser pro Putin es decir una conexión como de alguna forma había que unir al diablo con el diablo con el demonio entonces otra vez estamos hablando de una demócrata una demócrata no de izquierda pero bueno ahí centro izquierda y siempre la misma política de busquen al demonio estamos luchando por la libertad disculpa y si que termino con esto ayer o antes de ayer leí al diario El País en Uruguay esto tan español y dice militares estadounidenses murieron por ataque terrorista Biden prometió represalias contra grupos respaldados por Irán yo vi las familias de esos soldados tres soldados que murieron dolidas en funeral son seres humanos claro que son seres humanos porque los otros no son seres humanos primero miles decenas de miles que están muriendo y siguen muriendo y han muerto y van a seguir muriendo no, no son seres humanos son números y otra cosa la misma prensa la calle allá en el sur en el cono sur y en todos los países de América Latina repite la misma narrativa es decir unos drones atacan soldados que están casi en el borde de un país que supuestamente apoya esas milicias muy probablemente porque esto es un es un ajedrez geopolítico entonces utilizan drones atacan bases militares matan tres militares y son terroristas ahora cuando Obama practicaba sistemáticamente con matanzas de drones cuando recientemente incluso en la era era Trump algunos militares estadounidenses denunciaron ¿por qué? ¿por qué matamos esta gente en este mercado callejero en Siria? ¿qué estaban haciendo? y algunos dijeron y ellos no estaban ahí estaban en Arabia Saudita y en Estados Unidos aquí en Estados Unidos es decir todo de lejos y si lo mataron una vez mataron varias personas y la típica estrategia cuando después de 12 minutos 15 minutos hay que volver a atacar porque es cuando otra gente va a ayudar esa típica estrategia que se repitió por ejemplo en el ataque en La Habana 1960 con el buque francés que murieron 101 personas y quedaron como 300 quedaron mal heridas hubo dos explosiones primero bueno me expandiría demasiado pero digo fue deliberado y nadie dijo que fue terrorista incluso repito algunos militares un militar que trabaja como abogado en ese lugar reclamó eso no le dieron importancia quisieron ocultarlo como es la norma luego vino al Congreso de Estados Unidos y encontró un político que se animó a investigar eso y se destapó entonces se destapó no solamente que habían matado varias personas con un drone pero que además eso es algo sistemático y hasta ayer no más y si vamos a 10-20 años atrás eso eran matanzas enormes alguien llamó terrorista no entonces la prensa es terrorista es decir que cada vez que la resistencia la gente que está resistiendo al fin y al cabo son todos terroristas pero nosotros que vamos con todos nuestros millones y billones de dólares que además es una industria poderosísima y está creciendo en poder y en valor gracias a esta guerra de Ucrania y Gaza algo que está demostrado ya y no somos terroristas es decir la prensa ejerce el terrorismo sistemático pero además masivo pero tan masivo que pocos se animan a cuestionarlo o ni siquiera lo ven pero bueno y cierro con esto como decías anteriormente o decíamos hay algo que se puede hacer con las palabras y la crítica algo sí las palabras y la crítica y también los datos duros la información creo que si podemos resistir también es aprendiendo viendo no viendo el árbol sino el bosque es difícil porque lo que tú dices a veces son cosas tan grandes tan evidentes que no las podemos ver por ejemplo que no mencionabas ahora la guerra de Ucrania ha terminado Ucrania perdió Estados Unidos dice ya no hay más dinero pero todo el mundo dice perdió Estados Unidos frente a Rusia perdió la OTAN frente a Rusia no ganó totalmente han ganado las multinacionales norteamericanas millonadas volaron el Nord Stream 2 dependemos ahora en Europa del gas licuado de Estados Unidos han cortado ese cordón umbilical que había entre Rusia y Europa para ese gas licuado y aparte de eso el mundo pues en este momento ha ignorado otro dato muy concreto y eso lo dijo Borrell el jefe de la diplomacia el impresentable jefe de la diplomacia europea el español dice que confiscaron confirmó esta semana que confiscaron los activos del Banco Central ruso Europa confiscó los activos del Banco Central ruso que son 300 mil millones de dólares y los han invertido y los han usado de forma absolutamente ilegal o sea violando toda la normativa internacional con la excusa de la reconstrucción de Ucrania o sea los han confiscado y no se saben que los han invertido y ahora van a dirigirlo a BlackRock y a JP Morgan y por eso expropiaron esos activos supuestamente con la idea de la reconstrucción esa es la excusa pero realmente es para repartirse y ahí están realmente las jugadas multimillonarias que se nos escapan a todos esos 300 mil millones de dólares que se han estado que les han robado a los rusos que se los han confiscado que los han estado utilizando y que ahora se van a repartir ese dinero con la excusa de una reconstrucción es parte de la guerra la reconstrucción de todos estos movimientos económicos miserables y los ciudadanos si no leemos estas informaciones en canales alternativos no nos enteramos de esto y son informaciones difíciles a veces de encontrar o de leer pero que son las que nos dan las claves al final el dinero percibe uno el dinero y entonces dice bueno como así que BlackRock va a terminar reconstruyendo Ucrania con JP Morgan y quienes son los dueños de BlackRock y de JP Morgan cuando por ejemplo sale esta semana Elon Musk a hablar y a decir pues básicamente lo del Neurolink nos van a poner ya están poniendo y están haciendo sus estudios y están haciendo los primeros casos de poner chips en el cerebro directamente para utilizar al ser humano básicamente como una interfase o sea empieza el transhumanismo más salvaje y total ya no es solamente que te van a reconocer facialmente y te van a reconocer en el iris sino que es que directamente ellos aspiran en un principio con la excusa de curar enfermedades por ejemplo combatir la ceguera con el Neurochip me parece fabuloso las personas que estén paralizadas fenomenal también pero ya directamente lo dicen con la idea de producir estas emociones estos mundos virtuales estos universos paralelos en los que las personas puedan ser por ejemplo los que están con depresiones se les pueda ayudar a salir de sus depresiones pero también nos pueden generar fantasías nos pueden generar ilusiones nos pueden controlar los deseos nos van a volver realmente adictos con la implantación de estos chips que en un principio van a ser con la excusa de unas aplicaciones médicas igual que están haciendo con la excusa de un cambio climático pues toda una legislación para terminar de poseer los grandes reservas naturales del planeta muchas veces con el plácito nuestros gobiernos que son muy ingenuos y se apuntan a estas agendas de los organismos internacionales pues como Naciones Unidas como el Fondo Monetario Internacional que con el greenwashing entonces permiten pues básicamente la pérdida de soberanía de sus propios de sus propios de sus propios países estas palabras de Borrell confiscando confirmando la confiscación de estos activos por ejemplo estas palabras de Elon Musk ya directamente anunciándonos el transhumanismo más descarado nos ponen ante todo un escenario en el que los seres humanos estamos perdiendo todas nuestras libertades poco a poco y en la medida en que perdemos nuestras libertades perdemos también la capacidad de respuesta de poder cambiar nuestro destino imagínate en este momento estamos con varias guerras proxys al tiempo estamos con unos reseteos económicos importantísimos en el mundo estamos con una cleptocracia que básicamente es lo que tú dices es una supremacía anglosajona y sionista porque lo decían en estos días precisamente aquí en el canal el sionismo la mayor parte de los que son sionistas en el mundo son cristianos evangélicos no son judíos lo inventaron y siguen siendo la mayoría y siguen siendo la mayoría y estos señores son los que al final manejan las corporaciones militares industriales y bancarias que son las que dicen pues hombre nuestras mil seiscientas olivas desplazadas porque recordemos que Estados Unidos tiene mil seiscientas olivas desplazadas y Rusia tiene otras tantas en un momento dado pueden activarse y juegan con esa con esa posibilidad entonces ya quieren mandar olivas desplazar armamento nuclear a Inglaterra continuar con ese paraguas que quiere hacer la OTAN alrededor de Rusia y llevar esas guerras proxys a un estado de crispación tal que permitan que ante la evidencia de una extinción de la humanidad en una guerra nuclear nosotros aceptemos absolutamente todo el recorte de nuestros derechos de nuestras libertades y estemos de acuerdo con medidas que en otras circunstancias nos producirían rechazo entonces ahí veo yo el problema grave que tenemos los que en un momento dado nos enteramos queremos saber y nos manifestamos en contra de ese militarismo y de esa guerra y es cómo transmitirle a las demás personas este conocimiento estas verdades estos bosques que no ven por estar viendo el árbol del día a día recién cuando venía para aquí en el auto escuchaba NPR la radio pública de Estados Unidos que es de la más decente comparada con la privada y mencionaba el caso del chip incluso que se podían generar emociones artificiales obviamente y bueno alguien obviamente lo va a hacer no el individuo que es afectado por eso me recordó en ese momento el experimento famoso de la CIA en los años 50 MK Ultra en el cual le buscaban la droga la verdad porque toda la manipulación de la propaganda era efectiva pero querían una efectividad aún mayor entonces se concentraron por casi 20 años hasta que fue descubierto la mitad de esos documentos fueron eliminados pero muchos quedaron y esto vendría a ser la nueva MK Ultra 2 o 2.0 en el cual bueno si ya manipulamos gran parte de la población a través de los medios tradicionales y sobre todo a través de los nuevos medios de redes sociales también hay unos artículos que hemos publicado el año pasado advirtiendo del caso de Argentina que todos estaban más le di una paliza a Milley en el debate seguramente va a ganar y ganó la elección pero no perdió el balotage por lejos y antes de eso decíamos cuidado que ellos dicen que va a haber un fraude electoral en el sistema electoral que es una forma de esconder una realidad aún peor que es que del otro lado existe un hackeo del elector de los electores de los votantes y eso está probado yo creo que no sé si hablé contigo con alguien más sobre Tim Jorge y otros grupos que directamente hackean la mente de los votantes un grupo importante a través de bots que son muy baratos para ellos pero cobran millones de dólares para organizar todo eso lo hacen muy efectivamente ellos dicen que han ganado varias elecciones ahora claro también lo que me comentas de Borrell se parece mucho a lo de Irak primero destruimos y después vamos y hacemos más negocios todavía porque además en Irak hubo y sigue habiendo ejércitos privados se privatizó la guerra hace mucho no solamente a través de las inversiones de la Boeing o todo ese tipo de industria armamentística sino que además de los ejércitos mismos hay ejércitos privados Blackwater en el pasado que cometieron masacres en Irak fueron juzgadas incluso acá en Estados Unidos y fueron perdonadas por Trump porque había de valor era la ministra de educación en esa época tenía familiares ahí era la hermana del dueño el dueño de Blackwater entonces claro el dueño de Blackwater le ofreció a Trump comprarle la guerra de Afganistán a Estados Unidos te doy tanto por la guerra de Afganistán para llocarme con Afganistán y administrar los recursos y yo me encargo de esa guerra pues es que el problema de estas guerras que son privadas porque todos estos mercenarios todas estas compañías privadas que están trabajando alrededor del mundo y también hay rusas trabajando en África estas no vuelven envueltos en la bandera norteamericana esos son muertos que no duelen van ganándose 20 veces lo que se gana un soldado regular pero cuando mueren simplemente murieron sus familias van a recibir un dinero y ya está mientras que si muere un soldado norteamericano vuelve el ataúd envuelto en la bandera y esos son muertos que si le duelen a los norteamericanos y tenemos que responder entonces con más es decir nos matan a uno matamos a cien es lo mismo que está pasando en Palestina acá tengo una más que quería mostrarte que seguramente habrás leído en este caso de Reuters que dice me recuerda a la advertencia de Eisenhower general Eisenhower cuando se despide de la presidencia en enero 1960 61 no 60 y recuerdan el famoso discurso de cuidado con el complejo industrial militar que es el mayor peligro para la democracia estadounidense etcétera bueno ha continuado de una forma aún más brutal y en este caso pero se quedó corto se quedó corto en la definición porque es el complejo militar industrial y bancario sí claro es que las finanzas son las que las que gobiernan y tienen más dinero que cualquier cualquier país acumulado pero claro el dinero no es suficiente también hay que invertirlo en publicidad en propaganda y en armamento en violencia etcétera y en este caso el pentágono dice que además el pentágono como todos los años no logra explicar dónde están mil millones de dólares que pierde todos los años no sabe es decir están sofisticados pero sus cuentas no le dan y en este caso dice el pentágono pide tax breaks es decir recortes fiscales o de impuestos y fewer rules menos reglas o desregulación de los contratistas militares es decir ya no es suficiente con todas las libertades que tienen además que le paguen menos impuestos y que le dejen más libertad pero es absolutamente obsceno y bueno esto explica es como decía la película aquella todos los hombres del presidente sobre el tema de Watergate con Robert Refford y Dustin Hoffman sobre el caso de Richard Nixon que luego renunció la fase famosa era si quieres saber cuál es si quieres descubrir el problema sigue la ruta al dinero y en este en este caso es sigue la ruta al dinero dónde está el dinero si quieres explicar por qué la cierta población piensa de una forma o piensa del otro claro siempre hay malditos críticos pero son una minoría que no cambian elecciones ni tienen un gran peso social pero claro también tenemos la esperanza de que a largo plazo por lo menos va a haber una mayor conciencia de toda esta realidad que son formas no solamente de secuestrar población como en Estados Unidos con serios problemas sociales que estamos enviando billones y billones de dólares primero para Ucrania para esto para aquello alguien propone y directamente va excepto la última vez que ya dijeron no hay más pero ¿por qué dijeron no hay más? porque bueno tenemos otro problema y vamos a invertir en otro lugar entonces tenemos otro negocio mejor exacto la mejor forma de robarle a la población no solamente a través de los impuestos la población nacional acá sino a través de las deudas incobrables eternas en el sur global bueno todo eso es una forma de hacer fluir todo ese dinero aquellos que ya tienen más dinero que todo el país pero nunca es suficiente nunca es suficiente y además el miedo los hace más peligrosos porque siempre tienen miedo de perder ese poder esos privilegios ese negocio y entonces son más agresivos y más agresivos en los medios y agresivos militarmente y con complot recordemos que no se habla mucho pero tú sabes muy bien los complots de la CIA por ejemplo o de algunos organismos secretos europeos nunca nunca han dejado de generar falsas banderas como ya hablamos anteriormente y que nos están trabajando en este momento pero si tienen billones y billones de dólares lo están invirtiendo nada más que no lo vemos en las en los medios pero también es otro factor aparte del del más obvio militar las guerras etcétera y de esa elite que en los países no solamente ya en Estados Unidos en Europa en América bueno en América Latina siempre fue una región muy desbalanceada pero se legitimiza como soluciones al mismo problema en el caso de Argentina por ejemplo con Millet y bueno siempre la elite que nunca nunca termina de saciar su sed de acaparar el poder y ahí ¿cómo acaparar el poder? con fuerza militar en la política en los negocios en el dinero y en los medios unos medios de comunicación que nos dejan ver la parte que quieren que veamos unos medios de comunicación que normalmente nos cuentan la versión de la historia que cuentan los imperios y la gente incluso que es más progresista a veces comete el error de seguir informándose por ahí de seguir saliendo a esos medios a entrevistas y de seguir alimentando el crecimiento de esos medios cuando lo tendríamos que hacer era una cancelación de esos medios el ejemplo en Colombia lo tenemos clarísimo la mayor parte de la población sigue viendo los medios hegemónicos y muchísima gente no sabe por qué odia a este o al otro o por qué clasifica básicamente a todo aquel que no piense de derechas como comunista o como guerrillero y a todo el que no esté de acuerdo lo considera un enemigo y eso viene de una narrativa de 20, 30, 40 o 50 años de unos medios de comunicación que han literalmente adoctrinado al país y esto muchas veces con la misma colaboración de las religiones para no ir más lejos los grupos cristianos y evangélicos hoy en día en Colombia hablando de la legitimidad de que el pueblo judío se defienda sin condenar el genocidio palestino eso es una cosa que me parece aberrante 600 millones de evangélicos en el mundo entero con una religión que supuestamente es de bondad y de amor callando ante un genocidio porque resulta que es el pueblo elegido el que tiene que ocupar ese territorio y al final ese pueblo elegido que ni siquiera considera a Jesús su Mesías va a caer en cuenta de que el Mesías es Jesús pero todo eso después del armagedón y del apocalipsis es una cosa muy absurda como hemos llegado a ese grado de estupidez y de insensibilidad los seres humanos que podemos en nombre de una fe o de un dogma político llegar a ignorar el sufrimiento de los demás o incluso la muerte o la extinción de poblaciones enteras o justificar toda esa barbarie sí, creo que fue Blas Pascal recuerdan el famoso matemático que demostró los 280 grados cuando era niño casi que todos los ángulos sumados son 180 grados una forma muy elegante demostró y dijo algo así recuerdo cuando era niño yo haber leído Blas Pascal decía algo así que la gente no comete el mal de forma tan placentera y justificada que cuando lo hace por razones religiosas ahora la religión era claro el centro del sermoneo el poder tanto del Vaticano como anteriormente de las iglesias europeas por ejemplo en todas partes del mundo igual pero estamos hablando de occidente en este momento sermoneaban a una población analfabeta y le decían que debían entender de lo que estaba escrito ¿verdad? que siempre es muy flexible ha servido la Biblia y el Corán y todos los libros religiosos han servido para todo para decir ah y lo contrario y eso fue reemplazado por los medios masivos de comunicación no es que las iglesias hayan desaparecido pero el sermoneo desde el poder hacia el resto del vulgo ha sido en gran medida reemplazado del púlpito a los medios de comunicación ahora que es cierto lo que decís que no habría que darle visibilidad a todos esos medios hegemónicos pero realmente que ellos ni siquiera necesitan que algunos pocos críticos lo hagan de esa forma debería ser algo masivo ahora lo que podemos hacer algunos críticos es precisamente desarticular o desnudar esa narrativa para nada neutral e ir enfocarnos y decir señores de este medio lo que están haciendo no es para nada objetivo y además es cómplice con la barbarie en el mundo bueno no tenemos otra opción y claro es lo que decís es una paradoja porque en cierta medida le estamos dando publicidad esperemos que sea una publicidad consciente cuando yo leo todos los medios hegemónicos y pero claro siempre lo leo desde un punto de vista crítico y casi que es sistemático cada día como la falta de objetividad y no es que mientan directamente es que seleccionan la realidad es lo que en la antigüedad se llamaba herejía cuando uno agarraba un texto sagrado sacaba una frase o dos y fundaba toda una secta o una religión en base a esa frase y se olvidaba del resto eso se llamaba herejía y bueno esos son los medios grandes medios de comunicación son profundamente herejes elimina lo que decías el bosque tratan de concentrarse en el árbol y en un árbol específico cortan la historia por ejemplo en un cierto momento y decían bueno el problema empezó de acá para adelante como por ejemplo más recientemente el problema en palestina comenzó el 7 de octubre antes que pasaba no existía ningún problema no no si si el problema empezó con jama bueno pero jama lo pusieron ustedes directamente lo crearon ustedes y fue fundado en el 88 que pasó antes no había violencia matanzas y si que había y tan brutales como las de ahora no sé si como las de estos últimos meses pero si que ha sido sistemático y nada más que había menos teléfono bueno no había teléfono había menos reportes críticos pero toda esa realidad existió antes entonces la estrategia de la gran prensa y del sermón es primero desde el punto histórico cortar la historia en un punto conveniente no ver toda la totalidad y desde el punto de vista geográfico o holístico digamos concentrarnos solamente en un en un problema si vemos el CNN o CNN siempre las tapas son permanentes es decir Hamas atacó tiene rehenes y rehenes y rehenes casi todos los días y después en pequeños artículos laterales dicen bueno miles de palestinos están muriendo etc entonces en realidad están diciendo la verdad dos verdades pero ponen el poco en uno y se transforma eso en la realidad incluso si se explican por ejemplo hasta en Wikipedia que es uno de los medios más descentralizados podríamos pensar si van a echar un vistazo al drama actual de Palestina y buscan la palabra masacre o genocidio pero masacre o en otros medios también van a ver una desproporción en bueno Hamas cometió una masacre matando a 97 aquí cometió una masacre matando a 18 acá allá el día del 7 es decir la palabra masacre permanentemente para referirse al 7 de octubre fue masacre si fue masacre nadie duda o por lo menos yo no lo dudo si fue masacre está mal eso que ocurrió aparte de los ataques del propio aviación israelí pero que pasa se repite 500 veces y la masacre de los palestinos la masacre de los niños para verlo incluso estoy diciendo un medio como Wikipedia bastante descentralizado bastante popular en el sentido que mucha gente puede editar bueno ahí dicen 12.000 niños han muerto ahí no dicen 12.000 niños han sido asesinados bombardeados masacrados no 12.000 niños han muerto 20.000 personas han muerto pero no dicen que ha pasado realmente como para que la gente lo sienta ese manejo perverso de las palabras Jorge hace que las realidades cobren otros sentidos y que la gente sin darse cuenta termine pensando cosas tergiversadas o sintiendo de una forma diferente también no solamente sintiendo sino que cada vez que tienen la oportunidad para quedar bien si uno va a criticar por ejemplo una masacre la masacre de 20.000 26.000 no se cuentan todos los que están enterrados debajo de los edificios que son varios miles primero hay que advertir bueno que horrible lo del 8 de octubre si es horrible pero por qué siempre como una justificación una respuesta las palabras y la sensibilidad están creadas y es muy difícil cambiar eso pero todo cambia y eso es parte del gran nerviosismo de mucha gente hay un Vietnam de la generación alfa en este conflicto y probablemente algo mucho más algunas cosas en la gente está cambiando estamos hablando de como sabes y vos mismo participaste de masivas manifestaciones estamos hablando de muchos millones eso tarde o temprano se va a traducir en un cierto cambio político y ese es uno de los grandes temores de aquellos que están acostumbrados a una sola narrativa lloremos lloremos por esta gente pero los otros bueno son salvajes como diría Churchill o números como se ve aquí en la prensa de Estados Unidos eso está cambiando está cambiando nada es para siempre y cuidado que puede tener una traducción que al poder no le va a gustar claro y otra cosa que es muy bueno el poder es con la ingeniería social y con la manipulación mediante terapias de choque fíjate en Colombia ahora mismo por ejemplo han aparecido una cantidad de incendios por todo el país y han descubierto a muchísima gente provocando incendios en unos momentos en los que el país político está absolutamente revuelto tenemos el problema de la fiscalía tenemos el problema de la procuraduría tenemos todo un establecimiento y todo un poder intentando ponerle toda clase de palos en la rueda al primer presidente de izquierdas prácticamente que hay en Colombia y aparecen curiosamente cosas que distraen la atención y que se llaman la atención focalizada hacia otras partes imagínate hacer incendios en los cerros orientales de Bogotá de una ciudad de 8 millones de personas la irresponsabilidad la salvajada y salen los vídeos de la gente haciendo los incendios por supuesto también tenemos el fenómeno del niño entonces eso facilita las cosas pero han salido innumerables vídeos de personas haciendo ocasionando incendios en todo Colombia detrás de todos eso puede que algunos de esos sean de motu propio que lo hacen por desespero por manifestarse por lo que sea y tal pero estoy seguro que también muchas de esas cosas que están sucediendo en Colombia no solo los incendios sino otro tipo de noticias digamos llamativas buscan distraer la atención sobre lo que está realmente pasando un ejemplo que te doy se robaron 500 mil millones de pesos de la paz 500 mil millones de pesos eso es mucho dinero y el presidente anterior se robó bueno se robaron no se gastaron además los dineros de la paz de su gobierno en el último año pero también se gastaron los del gobierno de Petro de este gobierno y los del gobierno siguiente o sea se gastaron los dineros de la paz de 10 años en un año y aparte de eso se desaparecieron 500 mil millones de pesos o sea tú imagínate la salvajada y a la persona que le ponen a llevar la oficina que está encargada de reparar a las víctimas que es la gran lideresa colombiana Gloria Cuartas la acusan de no hacer nada en un medio hegemónico yo veo ese noticiero me da muchísima rabia la llamo le digo por favor ven y cuenta todo porque allí ni la dejaron hablar prácticamente el periodista grosero de uno de estos vacas sagradas del establecimiento que tenemos allí periodístico pues prácticamente no le permitió dar el contexto y ella que tampoco es una comunicadora pues pudo hacerlo te le digo venga cuenta cuenta en nuestro programa cómo fue que le dejaron los cajones vacíos al gobierno de Petro para la paz todo lo que se robaron todo lo que se gastaron y todas las dificultades que tienes ven y lo cuentas inmediatamente ese vídeo pues lo vieron muchísimas personas en Colombia y es cuando yo me doy cuenta que la gente ya no come cuento y que a través de los canales alternativos se va dando cuenta de eso lo hemos hecho con por ejemplo el director de la sociedad de activos especiales de la SAE también una entidad que es la que confisca todos los bienes del narcotráfico y este hombre pues lo trajimos para que contara esa lucha brutal imagínate el 80% de los bienes que tienen confiscados ni los controlan ni los saben ni están inventariados el inventario es una locura y él se encuentra con eso y la oposición le dicen que no están haciendo nada que ese dinero nuevamente se lo van a robar cuando es todo lo contrario por primera vez están entregando tierras fincas y todo lo que van pudiendo confiscar y pudiendo meter en inventario lo van entregando para obras sociales entonces contar lo que se está haciendo aunque sean granos de arena aunque sean cosas muy épicas es también muy importante y desafortunadamente los medios de comunicación alternativos muchas veces se quedan en la coyuntura en la pelea y tal pero no hacen una pedagogía entonces el gobierno ahora mismo en Colombia está intentando hacer un grupo de comunicadores alternativos yo espero que ellos de verdad que hagan una estrategia de comunicación y de pedagogía porque la idea no es ir por detrás de los medios hegemónicos intentando contrarrestar su terapia de choque sino poner relato poner relato a ver contemos en contexto cómo encontramos el país después de 50 años de guerra con un primer gobierno progresista pero no vayamos apagando los fuegos y diciendo cuando ya han sucedido las cosas que es que estos son muy malos y nosotros somos muy buenos porque esa superioridad moral de la izquierda también nos ha enterrado muchas veces yo lo creo que tenemos que hacer es una estrategia de comunicación conjunta cuando yo veo comunicadores como tú que digo Dios mío es que Jorge tendría que tener un canal de YouTube en que lo viesen 20 millones de personas porque es tanto es tanto el contexto que puedes dar la claridad que puedes dar sobre fenómenos históricos que es una necesidad absoluta entonces yo le digo a la gente que nos esté oyendo sigan a Jorge alimenten estos canales alternativos suscríbanse ayúdenos a compartir estos contenidos porque si estamos ante una posible tercera guerra mundial ante el transhumanismo que se nos viene encima y nos va a aplastar en que nos van a controlar recuerden que el señor dueño de Twitter es el señor dueño de Elon de Tesla y es el dueño de SpaceX es uno de los es el hombre más rico del mundo y este hombre ha sido encumbrado allí por el complejo militar estadounidense es un señor que ha gozado de todas las financiaciones y el respaldo del gobierno de Estados Unidos y este señor es el que está intentando que los seres humanos llevemos un chip en el cerebro que tengamos todos una identidad digital para que puedan controlar no solamente sus emociones que puedan incultar no solamente su día a día sino que puedan controlar su dinero etcétera que ya no exista el dinero que toda transacción se haga a través de un chip imagínate el control absoluto ¿cómo ves tú ese panorama de una humanidad en crisis civilizatoria y con un transhumanismo que se nos viene encima pero a pasos agigantados? Sí un breve comentario sobre algo que decías de Colombia recuerda que el año pasado tuvimos una muy agradable conversación con Buaventura de Susa Santos él al final decía que era muy optimista con el gobierno actual de Colombia y los cambios etcétera él ha estudiado muchísimo más Colombia que yo vos la conoces muy bien obviamente por vivir en un lugar uno no tiene la verdad revelada pero sí lo conoces de una forma muy crítica por lo tanto yo no soy ninguna autoridad en eso pero recordaba en ese momento y quiero seguir insistiendo porque las cosas van moviéndose hacia ese punto es que en el pasado todo el pasado siempre vuelve cuando estudié por ejemplo el origen del capitalismo en mi último libro más extenso también veía siempre una permanente continuidad el poder se trasviste es decir los señores feudales se convierten en los liberales los señores esclavistas en el siglo XIX se convierten en las grandes corporaciones se trasviste perdieron la guerra pero se trasvirtieron perfectamente para seguir haciendo lo mismo etcétera en el caso de Colombia no hay que olvidar el gran pasado colombiano que es el paramilitarismo y otro punto cómo se trasviste bueno lo podemos ver y es otro de los estudios que estoy haciendo justamente que te mencionaba cómo la violencia de la mafia cubana en los 40 en los 50 luego se convierte en una violencia brutal de bombas apoyada por la CIA etcétera pero se traduce en eso y finalmente cuando hay un quiebre con la CIA se independizan y luego la cuarta etapa que veo es toda esa misma lógica se traduce en una en una estructura política es decir se cambia para mejorar cuando las cosas no funcionan tan bien se cambia pero es la misma mentalidad la misma tradición la misma cultura y la misma necesidad de 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 acumular poder en el caso de Colombia bueno si aplicamos la misma modelo o fórmula hay que esperar que el paramilitarismo esa cultura del hacendado que de los 40 pero luego Washington lo crea de una forma consciente antes de la FARC lo crean recuerdan el general Yerba en 1962 simplemente para decir bueno que hagan si sale algo más nosotros no tuvimos nada que ver pero nosotros transferimos dinero de forma indirecta de toda esa cultura es imposible pensar que toda esa cultura vaya a desaparecer con una elección con un pacto de paz que está muy bien yo no creo en la paz absoluta que habla Petro no porque no me guste sería fantástica pero es muy difícil pensar en un cambio radical de una violencia enquistada en la sociedad en la cultura que se traspasa por generaciones en de repente una paz absoluta sí que es muy bueno reducir la violencia y llegar a un nivel mínimo pero sin olvidar de que esa cultura esa tradición está ahí en potencia se puede traducir en violencia paramilitar otra vez tal vez o no creo que sea exactamente igual puede ser a través de ciertos complot ocultos puede ser a través de una política legal más agresiva en el cual el país es nuestro la mentalidad del hacendado la tierra es nuestra y todos los demás que nos cuestionan son traidores a la patria a Dios y etc yo creo que toda esa energía y esa tradición está ahí y hay que tener cuidado que tarde o temprano se va a traducir y va a generar fuertes conflictos en cuanto al chip ya hablamos algo pero incluso en Russia TV mencionaba me hicieron una entrevista larga pero siempre cortan unos pedacitos porque nunca tienen tiempo pero básicamente mi idea es que si es muy probable que la inteligencia artificial o chip terminen de hecho hace 15 años escribí un librito llamado Cyborg es decir ya somos parte máquina y parte seres humanos y lo peor de todo es que cada vez somos más robots y los robots cada vez son más humanos eso lo publicamos hace 15 años pero de todas formas aunque es altamente probable que la inteligencia artificial termine desplazando no solamente el trabajo manual sino el trabajo intelectual las decisiones políticas etc que en algunos casos podrían decir bueno es mejor pero no deja de ser preocupante que una máquina nos diga cómo vivir etc pero si vemos la realidad actual y una realidad dominada por las máquinas para la clase media baja es casi lo mismo es decir estaríamos siendo semi esclavos o esclavos voluntarios indentured como eran antes que nos vendemos por un trabajo y bueno en el caso de las máquinas seríamos más o menos lo mismo no haría gran problema excepto si deciden exterminarnos pero bueno ya estamos exterminándonos como siempre entre humanos entonces no es un no es un gran cambio en realidad pero sí que podría ser el fin de la civilización como la conocemos en este momento también otra posibilidad es que lo mencionamos en el libro anterior es que bueno que haya uno de esos famosos grandes quiebres del superciclo y esos quiebres como algún otro profesor en California lo ha demostrado siempre vienen a través de catástrofes ya sean pestes sean revoluciones sean guerras etcétera y son quiebres igualadores donde se iguala para abajo de una forma violenta y a nadie le gusta nadie nos va a gustar pero si la elite nunca se sacía en su sed de más poder y más dinero no entiende algunos ultramillonarios han entendido y han dicho por favor súbanos los impuestos mientras los pobres siguen diciendo no tenemos que bajar los impuestos a los ricos porque ellos son los exitosos bueno están totalmente ceremoniados y manipulados en ese aspecto porque van como el esclavo va en contra de su propio interés es la moral del esclavista adoptada por el esclavo bueno si 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 esa elite no cede que no va a ceder voluntariamente porque el poder no cede voluntariamente siempre la historia ha demostrado que cede o por una negociación de masas que han llegado a un extremo o por una catástrofe una de dos y por voluntad no ceden la democratización de los países o los derechos de los trabajadores nunca ha sido por buena voluntad del patrón tal vez hubo uno o dos millonarios excepciones pero esa no ha sido la regla entonces lo que podemos esperar si las cosas no cambian de forma rápida y progresivamente pero rápida bueno un quiebre violento iba a ser terrible ya hablamos de las dos bombas de tiempo la ecológica y la desigualdad social son bombas de tiempo y siguen corriendo y se nos sigue acabando el tiempo entonces no hay manera de ser optimista pero creo que necesitamos una fuerte dosis de pesimismo a ver si el mundo reacciona pero es muy difícil que reaccione también comenzamos sobre esto cuando la estructura ya dicta la realidad ¿cuál es la estructura? la estructura económica la concentración de capitales en poquísimas manos que manipula los grandes medios de comunicación y que esos medios sermonizan evangelizan convencen y compran la conciencia de los de abajo que gustosamente se convierten en esclavos felices esa es la estructura y mientras no haya una reducción de esa terrible brecha entre los ricos y los pobres en cada país y los ricos y los pobres entre países no hay forma de ser muy optimista claro y fíjate lo que pasó en Davos este año se reúnen las mil y tantas empresas empresarios más poderosos del mundo con algunos jefes de estado había 60 o 70 jefes de estado pero había 1200 de los más grandes empresarios del mundo básicamente para decir lo que van a hacer con el planeta y esos señores no han sido elegidos por voto popular eso no responde a ninguna democracia y cada una de esas empresas es básicamente una dictadura una dictadura en la que a veces trabajan cientos de miles de personas y una dictadura en la que tienen sus propias normas y que tienen incluso el poder de hacer que los gobiernos de los países legislen a su favor y esos señores se reúnen para decir lo que van a hacer con nosotros y qué es lo que han dicho han dicho y lo ha dicho perfecta y claramente en esa reunión vamos a priorizar en la información y en la desinformación más que en el cambio climático y en los conflictos nos preocupa la información y la desinformación por supuesto por supuesto porque esa es la forma de controlar el mundo yo no sé si en el sur global todas esas poblaciones que no tienen internet que no tienen fácilmente señales de televisión son las que nos van a permitir resistir precisamente porque van a estar menos influenciados que todos nosotros que estamos absorbidos y que vamos a tener hasta un chip es lo que ha pasado históricamente incluso recuerdo Ernesto Sábato en un pequeño ensayo decía si los alemanes no hubieran tenido ese gran progreso en radio y cine y comunicación en los años 30 tal vez el nazismo no hubiera hecho lo que hizo son formas de manipulación muy efectivas y decir si formar y la información o manipular o informar o desinformar también habría que recordar formar o desformar en Davos una de las estrellas de los medios fue el recientemente electo presidente Javier Milei de Argentina y con un discurso absolutamente ridículo del siglo XIX de teorías que nunca nunca cuando se pusieron a la práctica fueron solamente para consumo de las colonias y esas son deformaciones absolutamente funcionales que típico de la rabia de la frustración de nuestro tiempo y sobre todo de la derecha más visceral es muy atractiva y por algo tanta gente fácilmente fue hackeada desde mi punto de vista fue hackeada a través de esos medios que recién estás comentando en este caso Twitter Facebook otras redes sociales que son antisociales pero bueno y los amigos no son amigos etcétera fueron hackeados y además no es que sea una opinión es un plan deliberado de la misma forma que el Mockingbird Operation fue un plan deliberado de la CIA bueno el hackeo actualmente son negocios ya hablamos del Team Jorge de Cambridge Analytica y muchos otros son negocios millonarios y aquel que tiene el poder no va a usar su dinero extra para manipular la opinión simplemente va y compra a estos mercenarios de los medios y convence tanto a los medios como convence a la gente de que están actuando libremente Luis Goytisolo en la novela creo que Macbara en 1980 decía de una forma irónica anunciaba recuerde señor evidente el televidente que la mejor forma de decidir por ustedes dejar algo así su decisión en nuestras manos y eso y eso ha sido la la norma en la manipulación propagandística y ahora está aún más radicalizada como Gisinger que decía que cómo iban a ser tan irresponsables dejar que el pueblo chileno decidiera pero ahora que nombras a mi ley a mí me corrió de verdad que un frío por la espalda porque yo pensaba que Argentina era un pueblo que tenía una formación política mucho mayor que Colombia más habiendo pasado la dictadura y todo esto que han vivido ellos y cuando la juventud vota tan masivamente a favor de ese falso libertario que no es otra cosa que un defensor de Wall Street de la banca privada de JP Morgan de las transnacionales un tipo que además creo que posiblemente también se trata de un enfermo mental da claras huellas de ello y soy médico y puedo decir que algunos rasgos son realmente bastante preocupantes pero ver que este señor consigue robarse el voto de una juventud que está básicamente despolitizada pero harta y que quiere romper y resetear el sistema a mí me corrió de verdad que frío por la espalda porque no solamente porque puede suceder también en Colombia sino puede suceder en muchos otros sitios del mundo una juventud terriblemente ignorante en lo político pero con ganas de que las cosas cambien eso es otro factor importantísimo que lo podemos ver en Europa en muchas otras partes siempre que hay terribles catástrofes en Europa la segunda guerra el nazismo que pasó después del nazismo de repente los alemanes eran anti nazis eran gente civilizada razonable y eso duró un buen tiempo hasta que las nuevas generaciones comenzaron bueno sí cosas de libros ni siquiera leen los libros pero bueno es algo del pasado y el neonazismo comenzó a crecer el fascismo la violencia racial la reivindicación ideológica de nuestra raza superior y los demás intentan exterminarnos volvió exactamente lo que decía anterior el pasado siempre vuelve pero además está el efecto ese como decías como argentina con la dictadura etcétera porque la dictadura fue realmente un trauma que por una generación y algo más estuvo muy sensible en la gente en la conciencia de la gente y eso lamentablemente se termina diluyendo y termina siendo cosas de viejos siempre hablando de lo mismo pero es algo fundamental de recordar para no repetirlo y bueno y a eso le agregas la cultura de la no memoria de la inmediatez del youtuber de la frivolidad radical donde los más importantes políticos políticos eran gente que como algunos eran famosos por hacer gestos pornográficos obscenos en la televisión otros que recomendaban está bien vivir de los padres porque por algo ellos quisieron tener hijos y esos son los libertarios que además repiten libertad libertad hasta el castillo y cuando llegan a poder como acá en Florida Ron de Sandy etcétera automáticamente comienzan a prohibir prohibir y prohibir esa es la libertad del libertario reprimir en el caso de Argentina a través de una represora conocida Patricia Bullrich y al lado Mauricio Macri el otro hombre de los negocios que fundió a la Argentina la quebró y fue criticado por el mismo Milley como responsable de la deuda de volver al FMI etcétera y con la misma pasión que lo criticaba ahora es la misma pasión que lo pone su gobierno es un títere absolutamente un títere que él se cree el cuento y estar enfermo es una ventaja porque en realidad toda la sociedad todas las sociedades en cierta medida están enfermas nada más que no de una forma tan evidente y radical Milley representa eso y en muchos otros países vemos siempre la misma actitud en Chile en México etcétera esa derecha fanática que se llena la boca hasta el hastío de la palabra libertad todas apoyando la tradición de las dictaduras militares porque el comunismo está contra la libertad y nosotros somos anticomunistas ni siquiera es como decían en muchos lados donde están los comunistas acá no existen pero si existieran son casi irrelevantes en términos números pero no hay que buscar el diablo decir que está a punto de quitar a nuestros hijos etcétera y nosotros le vendemos la ilusión de la libertad por cómo repitiendo han secuestrado esa palabra hasta el hastío hace mucho tiempo y ahí está otra reivindicación que debemos hacer algunos empezar a cuestionar y a rescatar simplemente ese ideoléxico esa palabra libertad ¿qué significa libertad? ¿libertad para quién? ¿libertad del esclavista? los esclavistas también hablaban de la libertad hasta el hastío ¿libertad de algunos o libertad distribuida para todos? bueno para tener libertad distribuida necesitamos poder distribuido porque sin poder no hay libertad ¿y cómo se distribuye el poder? bueno de muchas formas políticas sociales de organización social haciendo de que los trabajadores por ejemplo o la clase media la clase común incluso no trabajadores aquellos que realmente necesitan de ayuda por distintas medidas no son sangranos no son vividores del estado simplemente son seres humanos y los demás que todavía estamos sanos podemos trabajar un poco más para tener una sociedad decente donde no hay gente tirada en la calle como acá en Estados Unidos cada vez hay más homeless gente pidiendo y a veces envuelto en una bandera del país pero ¿en qué estamos? entonces libertad sí pero libertad distribuida igual libertad no libertad y los libertarios para ellos es la libertad de ellos y en la práctica fíjense todas las convenciones todos los personajes miren cada personaje que además todos de extrema derecha en América Latina en Estados Unidos etcétera son todos pro Israel por ejemplo mientras que los otros más de izquierda son pro Palestina qué casualidad hay un patrón ahí muy claro pero más allá de eso todos aquellos que hacen convenciones de libertarios de la libertad la libertad todos son admiradores de fascistas ya sean militares lo que mencionaba la dictadura militar argentina bueno los familiares de los represores argentinos ahora están en el gobierno de Milley también como Villaruele y otros vicepresidenta y otros y otros más es decir qué casualidad no puede ser todo tan tan casual sistemáticamente casual es como sacarse la lotería todos los días es imposible oye y nos nos hemos dejado robar la palabra libertad sí es increíble y nos hemos dejado robar posiblemente una de las de las palabras que más significado le puede dar a nuestras vidas y yo creo que parte de ese robo está en el hecho de que la gente joven por ejemplo en Argentina estas generaciones que están enganchadas adictas a los teléfonos inteligentes quieren una satisfacción rápida para aliviar una dosis de dopamina interna que les haga ver un contenido agradable y entonces ven un tipo que en un momento dado dice esa palabra y entonces el gobierno es corrupto y se quedan con un discurso fácil y rápidamente eso se hace viral y si tienes a ingenieros sociales haciéndole marketing por cierto Milley ha sido uno de los políticos más entrevistados en la historia de Argentina esto no es una cosa explosiva porque si no ha sido un plan muy elaborado de ingeniería social y todo ese discurso que al final es todo mentiras y falacias y ahí lo estás viendo que al mes de elegido ya la gente lo quiere tumbar y todo lo que ha dicho son mentiras pero el hecho es que él es el presidente y que se ha quedado con el poder y que ya muchos de los cambios y las cosas que haga aunque lo saquen del poder y espero que lo saquen y que lo saquen rápido ya se van a quedar ahí ya son tiempos perdidos ya son grandes poblaciones que han sido manipuladas ya han sido meses y meses de fraudes de una cantidad de cosas que no vuelven atrás cuando la guerra de Ucrania se pierde no se pierde no se pierde para Ucrania se pierde para la humanidad se pierde para todos ese medio millón de personas asesinadas en ese país ese país arruinado como tantos otros países que ha dejado los imperios anglosajones alrededor del mundo son personas como nosotros que han sido atropelladas en base a esa codicia asesina pero cuando tú dices nos han robado también la libertad entonces nos roban también la posibilidad de reescribir otra vez nuestro destino si nos estamos convenciendo nosotros mismos en base a lo que oímos intentamos absorber una ideología rápida por un contenido audiovisual que estamos viendo estamos perdidos eso es el problema que yo le veo a la juventud tú y yo hemos vivido en tiempos en los que no existían teléfonos móviles en los que nos quedábamos leyendo varias horas un libro en el que nos aburríamos en el que mirábamos en un momento de una pared que teníamos que salir a la calle a jugar con nuestros amigos y hoy en día los chicos se van a sus casas a jugar en red con los amigos son unas pérdidas de oportunidad muy grande para que nosotros como seres humanos podamos establecer contactos unos con otros y buscar realmente sentido profundo a nuestras existencias ¿cómo es posible que la gente se deje engañar por un tipo con unos planes tan absolutamente fáciles de desmontar como eran los de Milley que es un tipo que va a vender más de lo mismo además en la tormenta perfecta porque lo ponen como oponente precisamente con el representante de un establecimiento que ha llevado al país a la ruina eso es un caso de ingeniería social prototípico y la gente va y vota masiva y eufóricamente por este tipo eso a mi me parece como la estafa del siglo si si hay muchos ejemplos cuando se entrevistaba a sus votantes y decían no esa medida sería el final de mi trabajo etc y el periodista le decía pero bueno pero eso lo va a implementar Milley lo vas a votar igual ah si no importa lo vato igual es decir una irracionalidad total ahora alguien dijo en broma pero es muy cierto que las personas éramos libres cuando los teléfonos estaban atados a un cable si ya tengo uno si hasta nosotros aquellos que somos parte de varias culturas diferentes como la del libro la del pre internet la post internet etc caemos en cierto momento de eso nos ocurre en cierto momento la permanente búsqueda de una cosa de la otra y a veces uno dice pero ya se me fue una hora como es que yo estoy en esto perdiendo el tiempo con esto bueno uno tiene cierta conciencia bueno voy a terminar pero los jóvenes que crecieron en eso les resulta mucho más difícil ese es un elemento el segundo elemento es que se discute si existe pensamiento sin lenguaje o solamente existe con lenguaje más allá de esa discusión podemos decir que realmente no existe un pensamiento medianamente sofisticado y profundo sin lenguaje y es decir cuando se ataca el lenguaje cuando se destruye el lenguaje también se está destruyendo el mayor instrumento de análisis de pensamiento y de conciencia y el lenguaje actualmente está totalmente destruido acá en Estados Unidos los muchachos no dicen dos o tres palabras sin agregarle la fucking o ya sabes otras palabras es como una muletilla y bueno y donde está el vocabulario tu diccionario se reduce a 20 palabras a 50 palabras algo que criticamos a fines del siglo XIX ahora resulta que es aún menos palabras eso es una componente fundamental se están perdiendo la herramienta fundamental de análisis y de pensamiento y de conciencia por ende de conciencia el otro que mencionabas es de la dopamina hay varios estudios y vos como médico tenés ideas sobre eso o habrás leído directamente que prueban la relación entre el placer la búsqueda del placer en animales y en los seres humanos y el miedo y esos son los dos componentes fundamentales de la política y sobre todo el capitalismo pero no solamente la política del mercado la comercialización de la existencia ha explotado lo que antes era una virtud en los seres humanos necesitamos miedo para sobrevivir buscamos placer para reproducirnos por ejemplo entonces pero en las dos en algunos experimentos de laboratorio cuando se ha reducido el placer a través de drogas etcétera también se ha reducido el miedo en esos animales y bueno una reducción muy radical llega a la depresión obviamente y es más o menos en lo que estamos en los medios sociales a través de la permanente búsqueda de la recompensación rápida del placer con el videojuego o los videos breves los tiktoks o lo que sea estimulan la búsqueda de placer rápido inmediato y constante destruyen la continuidad de un pensamiento más abstracto y más de la era libresca o iluminista y luego también estimulan el miedo a través de ¿de quién? no de los elefantes no tenemos miedo a los elefantes ni a los tigres le tenemos miedo a otra gente entonces ¿qué otra gente? bueno los inmigrantes los pobres alguien que tenga un mal aspecto nos va a venir a robar bueno es fantástico para el comercio fantástico para los sistemas de antivirus los sistemas represivos de policía que es una de los recursos más populares de la extrema derecha esto lo resolvemos a palos con policía con los militares saquen los militares y ya no va a haber más violencia etcétera cambiar una violencia por otra pero eso entonces es uno de los componentes de las nuevas generaciones por la cual se les ha destruido la herramienta del pensamiento que es el lenguaje se les ha secuestrado aunque el secuestro de la palabra libertad ya venía de antes parte de la propaganda y se los ha convertido en parásitos lamentablemente entonces ¿qué podemos esperar de alguien que aún reconociendo que las políticas de Milley la iban a afectar profundamente en su trabajo ni siquiera iba a poder ir a trabajar por tomar el omnibus y aún así se reía porque quería verlo quería verlo que ese hombre le diera una paliza a mis enemigos en ese caso los peronistas o alguien más esa necesidad medieval de ganar el trofeo la disputa no importa a qué precio es el placer quiero verlo perder como un partido de fútbol bueno ¿qué gano yo que gane Boca o River? pero bueno en un partido de fútbol es algo más inocente porque toda esa violencia cavernícola está más controlada pero si extendemos eso al resto de la vida social nos convertimos simplemente en instrumentos realmente fáciles de manipular y alguien está haciendo mucho dinero con eso con nuestras propias debilidades claro es que es el matoneo tú te pones a ver y los países se matonean entre ellos las empresas se matonean entre ellos en el Consejo Europa se matonean entre ellos la OTAN matonea pero también se matonean entre ellos es la ley del más fuerte a Davos van a ver cómo hacen negocio y cómo se matonean entre ellos es la la fuerza el uso de la fuerza de la intimidación y sobre todo del miedo entonces imagínate un joven europeo que está escuchando a Borrell decir que tenemos que expandir la OTAN y que tenemos que armarnos y que tenemos que movilizarnos masivamente y que tenemos que movilizar a la ciudadanía y que tenemos que reclutar y que tenemos que estar al frente porque Rusia nos puede invadir porque los chinos nos pueden invadir porque para la OTAN ya en este momento China es una amenaza y entonces la gente está en una alerta permanente y en esa alerta permanente tú tomas decisiones que no tomarías de otra forma o apoyas causas que no apoyar de otra forma especialmente si eres un joven que ha estado creciendo jugando videojuegos de guerra que ha estado enganchado a un teléfono móvil que en 5 segundos decide si ves un contenido o no una charla de estas como la que tenemos tú y yo en este momento que no sé si llevamos ya una hora o así cuántos jóvenes serían capaces de escucharla si hay alguien de menos de 25 años escuchando esta charla me quito el sombrero te doy la felicitación hermano porque de verdad que eres un héroe la gente joven en este momento tiene la dificultad de ver contenidos pedagógicos los han manipulado mediante ingeniería social con los medios de comunicación modernos para que ellos tengan una búsqueda constante una satisfacción rápida y entonces esos contenidos por eso esas plataformas como TikTok son tan eficientes lo veo rápido 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 y tú mismo tú mismo yo a las edades que tenemos vamos pasando pues por Instagram esos reels esas cosas que son tan legales tan bonitas con esa música y de pronto llevo aquí 20 minutos pero que es esto están utilizando precisamente esa necesidad que tienes tú de riesgo el hecho de que seamos depredadores el hecho de que tengamos un cerebro absolutamente visual el hecho de que seamos capaces de componer con una visión estereoscópica toda una escena y con nuestra imaginación mejorarla todo eso está a favor de la ingeniería social pero eso que el problema es que nos da una satisfacción o un entretenimiento durante unos segundos pero nos roba la posibilidad de marcar nuestro destino por eso cuando tú me dijiste ayer estoy triste y te dije yo también y estábamos ambos un poco pesimistas te dije hablemos tú me dijiste de que te dije no sé pero hablemos porque además eso le va a servir a la gente porque es precisamente en la comunicación entre dos seres humanos en la comunicación entre muchos seres humanos donde podemos encontrar las luces hoy hemos hablado de Ucrania hemos hablado de Palestina hemos hablado de la OTAN hemos hablado de Milei hemos hablado de Davos hemos hablado de un montón de cosas pero en realidad lo que hemos hablado es de nuestra capacidad de expresarnos de comunicarnos de nuestra libertad de tener que darle significado a nuestra existencia no solamente en base a las emociones o a las emociones que nos despierten o nos generen sino a las cosas reales e importantes de la vida por eso es tan importante para mí te lo dije para mí es importante en momentos como este de depresión y de crisis hablar con mis héroes ideológicos y uno de esos seres tú hermano muchísimas gracias Jorge te ilustro lo que decías recientemente con una anécdota muy breve en el año 2009 me acuerdo del año porque además escribí un artículo sobre eso sobre la hiperfragmentación del pensamiento en 2009 recibí un estudiante en la oficina y quería saber bueno no había entendido ciertas ideas que le explicara y cada tanto tenía en esa época ya un teléfono y estaba cada tanto el mismo se interrumpía a sí mismo porque es parte de una necesidad que se fue desarrollando a ser interrumpido antes en nuestra época de la televisión cada 10 minutos había una publicidad pero ahora eso se ha ido hiperfragmentando y en cierto momento le dije ¿tú estás acá o dónde estás? ah no porque tengo un amigo en Europa no sé qué que me está diciendo tal cosa y yo le digo pero estamos conversando ¿es posible mantener un diálogo de esa forma? y decía no profesor usted no entiende yo soy de la generación multiple tasks de tareas múltiples y yo le digo ah fantástico a ver ¿me podés resumir de qué se trata lo que estuvimos hablando recién porque hice mi mejor esfuerzo no tenía la menor idea eso fue en Pensilvania es imposible de esa forma ahí está bien todos tenemos debilidades necesitamos distraernos llegamos cansados miramos un partido o resumen de fútbol la frivolidad está bien es parte de la vida pero no puede ser todo es como si una persona viviera comiendo McDonald's todos los días se va a terminar enfermando sí fíjate si no es capaz un joven de mantener la tensión en una conversación por ejemplo como esa que tuviste tú imagínate lo difícil que tiene que ser para un joven de esta generación que está bombardeado por estos medios que está siempre con un teléfono en la mano e intentando buscar esa satisfacción rápida lo difícil que debe ser hacer una introspección abstraerse durante un momento pensar quién soy yo dónde estoy qué está pasando con mi vida qué cosas quiero qué cosas controlo qué cosas no controlo qué me están robando y dónde a dónde puedo ir qué puedo hacer y cómo puedo interactuar con otros para conseguir que este mundo sea mejor o sea todo ese esfuerzo mental toda esa introspección que tendría que hacerse desde la meditación desde el pensamiento independientemente del grado de educación que tenga cada persona yo creo que es una necesidad humana que es la que nos lleva a los inventos a la reflexión a crear verdaderas civilizaciones pero estamos perdiendo esa capacidad también porque no nos permitimos esos momentos esos multitask nunca tienen tiempo siempre están haciendo cosas siempre están ocupados y luego van a ver y ve su habitación está totalmente desorganizada todo tirado ni al baño van a veces para poder y se descuidan y muchos ni hacen deporte y otros en cambio exageran o sea no digo unas vidas balanceadas sino que ya unas vidas muy desbalanceadas porque tienen precisamente un manejo de sus emociones de su tiempo y sobre todo de sus prioridades totalmente impuesto entonces ya la primera pregunta que me gustaría que se hiciera la gente joven que nos pueda estar yendo es ¿qué es lo que realmente importa? ¿qué es lo que realmente importa? dale peso a eso a ver tú estás en tu habitación encerrado viendo videojuegos no sal apaga eso y ve y habla con tu padre ve y habla con tu madre mientras los tengas vivos ve y habla con tu hermano mientras vivas con él ve y sale y juega con ese perrito que se te va a morir en unos años antes de que tú te vayas también de este planeta ve sal y mira quién está en la calle analiza cómo es tu ciudad cómo es tu barrio nadie escoge el sitio donde nace pero todos podemos cambiar nuestro destino si tenemos ese momento de introspección de autoanálisis y sobre todo de autocrítica porque es que la otra cosa es que claro cuando tú le dices a uno de estos jóvenes cualquier cosa tiene muy poca capacidad de tolerancia entonces no te aceptan fácilmente ninguna cosa que les digan no, no yo esto lo estoy haciendo bien y es que tú no entiendes porque este es el mundo y ahora esto funciona así que además han sido criados como vivimos en un mundo hipercompetitivo los padres y acá se ve mucho los crían dejándoles la idea que son un genio son genios que no hay que contradecirlo es para levantarle la autoestima no, en realidad y esto es otra discusión que tuvimos hace como 20 años en realidad que tiene de malo aprender de las frustraciones todos tenemos fracasos es parte del aprendizaje ahora hay que actuar bueno las políticas también han destruido incluso en América Latina cada vez reducen más las clases de filosofía humanidades es algo inútil porque bueno no nos genera ingresos o éxito profesional etcétera es toda una cultura comercializada pero de punto de vista práctico yo diría si todos hemos tenido ese tipo de conversación que decís y vamos vea habla tus abuelos haz esto haz lo otro eso está bien pero a veces hay que actuar de una forma más conductista del antiguo conductismo en psicología yo no detesto ponerme como ejemplo de nada solamente menciono un ejemplo tal vez sirva a alguien pero hace poco dijimos con mi esposa bueno mira vamos a tomar unos días de vacaciones pero nos vamos a un lugar donde no hay internet y con mi hijo y creo que es súper activo con códigos y puede pasar muchísimas horas muy listo en ese aspecto pero socialmente claro se pierde un montón de habilidades sociales humanas etcétera y bueno y lo pasó bastante bien recogiendo pedacitos de conches en la en la playa estaría sorprendido no si no no claro pero él lo sabe porque lo hemos hecho otras veces y el conductismo que me refiero es a veces no hay más remedio incluso con nosotros mismos que decir bueno si no sale no físicamente si no no hago un cambio es como el efecto puerta no las puertas son muy simbólicas pero existe un efecto psicológico puerta que a muchos les habrá pasado cuando uno entra en una habitación y dice ok que estaba buscando yo aquí es porque al pasar de un ambiente al otro el cerebro se resetea en cierta medida entonces a veces hay que buscar el estímulo físico en decir bueno en este momento realmente quiero terminar este trabajo pero que tal si o me llega un problema o yo decido abrir la puerta cambiar de ambiente o salir a tomar un paseo o irme a otro estado otro país a la naturaleza a veces es necesario ese tipo de cosas si no si tenemos el teléfono ahí si sabemos que que podemos estar haciendo otra cosa o internet o en una red social más las generaciones nuevas como decís vos las más jóvenes es muy tentador es casi imposible hay varios experimentos sobre eso aquellos que tenían el teléfono por ejemplo en grupos de clase al lado apagado se concentraba mucho menos que aquellos que no lo tenían aunque estuviese apagado exacto aunque estuviese apagado y podemos citar muchos otros ejemplos parecidos pero a veces no hay más remedio que no más remedio sería una buena estrategia más allá de la crítica social que realmente es el marco de nuestro problema también como individuos actuar un poco conductísticamente para cambiar algo autoconductísticamente disciplinar de alguna forma en hacer cosas positivas y creativas mira me estoy sintiendo un poquito abuelo quiero darle un consejo a la gente entréguense intensamente a lo que estén haciendo intensamente pero brutalmente intensamente a fondo vayan a fondo si les gusta algo háganlo lo mejor posible si quieren tener una conversación háganla hasta la última consecuencia hasta que no les quede una palabra por decir sin móviles en un ambiente en el que ustedes puedan concentrarse si quieren pensar háganlo en el absoluto silencio en la absoluta soledad y durante 5 intensos minutos o 10 lo que sea pero con absoluta intensidad porque el problema es que si ustedes están intentando hacer multitask de baja intensidad hay unas personas los transhumanistas los globalistas los ingenieros sociales de la humanidad que si saben manipular ese multitask para que ustedes estén en un nivel superficial y sus prioridades terminen siendo sus prioridades terminen ustedes siendo sus esclavos sin necesidad que les pongan cadenas entonces creo que si hay algo que me ha dejado claro esta maravillosa conversación que he tenido contigo Jorge es que en la comunicación en la conversación entre seres humanos es donde podemos encontrar muchas de las respuestas que a veces nosotros en nuestra soledad en nuestra desesperanza no encontramos porque dos y dos son cinco cuando estamos dos personas dos seres dos existencias dos historias de vida intercambiando opiniones fíjate tú estás al otro lado del océano estamos en horarios absolutamente diferentes tenemos formaciones diferentes somos de países diferentes nunca hemos coincidido físicamente y estamos utilizando el internet para hacer un contenido que genere a la gente una pedagogía una enseñanza unas luces en un momento de crisis civilizatoria y en el que estamos ante un paso importantísimo que va a dar la humanidad que va a ser el transhumanismo y eso si antes no nos desaparecemos por una tercera guerra mundial así que Jorge Malfud como siempre ha sido un placer muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad muchas gracias a vos Pablo y seguiremos conversando la próxima semana conversas en este canal con Carolina Corcho sobre las elecciones en Estados Unidos y estoy esperando a ver esa conversación vamos a ver que gusto que lo haga ella si está encantada también así que muchísimas gracias y ustedes suscríbanse muchísimas gracias ya saben no se dejen poner chip transhumanismo no paz sí hasta siempre no se dejen